Bien, continuando, ahora vamos a rápidamente ver la ciudad de Augusta Emérita, construida en el año 25 a.C. Hoy se conoce como Mérida en España. Esta ciudad está ubicada a la vera de un río. Aquí está unida a la ruta salvando el río con un puente. Y entonces tenemos en verde el cardo máximo que pasa por el templo del foro atravesándolo. Y el decumano que, si bien está girada, no está exactamente orientada con los puntos cardinales, está a 45 grados giradas hacia el oeste paralela al río. Esta sería la vista aérea que tenemos, como el cardo máximo entra por estas puertas principales y desemboca en el foro. Acá tenemos el circo, acá tenemos el anfiteatro y acá tenemos el teatro. ¿Qué diferencia hay entre un anfiteatro y un teatro? Que el anfiteatro es doble, así como tenemos anfibio, doble vida, puede vivir en el agua y puede vivir en tierra, un anfibio. Bueno, un anfiteatro es un teatro, en lugar de ser un semicírculo, es un círculo completo. Y luego tenemos la ubicación de las diferentes manzanas. Y acá podemos ver cómo se alimenta la ciudad por medio de un acueducto, utilizando los instrumentos a los que hacíamos referencia. Una gran construcción de obra pública, obra pública de infraestructura en los puentes y vías de comunicación, en los acueductos, en las murallas de protección y en los edificios públicos internos. Acá se ve con mayor detalle a lo que hacíamos referencia. Entonces, el cardo desemboca en el foro donde está el templo de Augusto y luego hay otros templos, como por ejemplo el templo de Diana, en este caso particular. Acá ven la diferencia entre el teatro y el anfiteatro. El anfiteatro más famoso que conocemos es el Coliseo Romano. Esta es una recreación en un dibujo y estas son las ruinas actuales. Este sería el escenario del teatro, que aún conservan una acústica extraordinariamente eficiente. Y este, el anfiteatro. Estos son los templos principales. Se ve claramente el orden corintio, acá, en este caso particular del orden romano. Estas construcciones de los puentes son las que requerían los instrumentos de medición y de precisión a los que hacíamos referencia al principio. Construir un nuevo conocimiento que permite el uso con precisión de instrumental. Estas son las ruinas del acueducto. Este es el circo donde se celebraban las carreras de cuadrigas, carros tirados por caballos. Ahora nos vamos a dirigir hacia el este, la costa del Mediterráneo, la antigua ciudad de Tarraco, hoy conocida como Tarragona. Y van a ver que se va repitiendo de alguna manera el mismo esquema. En este caso particular ya se va modificando la trama rectangular, pero se mantiene claramente el eje compositivo principal que divide a la ciudad en dos sectores claramente diferenciados. El de las viviendas y el del foro principal. Acá hay un foro principal y hay un foro secundario. El teatro y el anfiteatro están fuera de las murallas. El circo contenido en el interior de la ciudad y el templo. Esta es la imagen de la recreación con respecto al puerto y al mar. Este anfiteatro ya lo vemos muy parecido al coliseo romano en su desarrollo. Acá pueden ver otra vista, donde está el acceso desde el mar y la clara división entre lo que es el foro principal con los templos, el circo, el anfiteatro y el foro secundario. Acá se ubican claramente los distintos componentes de la infraestructura urbana. Entonces vamos a tener el templo de Augusto en el foro secundario, el teatro, obviamente todo el desarrollo de la muralla, las termas a las que hacíamos referencias, el aprovechamiento de las aguas termales que requerían instalaciones y una infraestructura muy particular. El anfiteatro, el foro principal, el templo, el acueducto y el circo. Esta ciudad está construida en el año 49 a.C. Y estas son las ruinas de los arcos de acceso. El templo de Augusto, el foro principal. Las ruinas del anfiteatro y el acueducto. Gracias. Gracias. Gracias.